saludos señoras señores bienvenidos a esta casa donde seguimos repasando la actualidad de palma del río y esa actualidad pasa por una convocatoria de la ciudadanía en general impulsada por unos cuantos en defensa de la sanidad pública en palma del río conocemos la situación que vive el centro de salud el hospital también muchos partidos políticos están intentando incitar al equipo de gobierno al equipo de la junta de andalucía para que se solucionen lo antes posible este tipo de problemas no hay médicos los médicos ahora se van de vacaciones en el periodo estival y la sanidad en palma del río la sanidad pública se queda a medio gas dada esta preocupación por parte de la ciudadanía ustedes han podido comprobar cómo han recibido a través de redes sociales una una convocatoria a una concentración pública para numerosas personas para las personas que quisieran interesarse sobre este tema y de ahí ha salido una plataforma que todavía están buscando nombre pero es una plataforma por la defensa de la sanidad pública en palma del río tenemos a dos de los miembros de la coordinadora de esta plataforma que son maría rosa elías y onofre acullo muy buenas tardes a los dos buenas tardes gracias por estar aquí por hablar un poquito más sobre esto he puesto un poco en contexto pero me gustaría también saber cómo han llegado en su caso maría rosa cómo ha llegado a esta plataforma que se ha debatido cómo se ha dispuesto para que bueno para trabajar en pro de la sanidad pública de palma del río pues nada sale de la necesidad y de la inquietud del malestar que tenemos en general toda la ciudadanía yo lo vivo en primera persona mis familiares y bueno todo el mundo conoce la situación como está en palma del río en andalucía en españa en general y en una tertulia informal pues entre otras personas pensamos que ya es necesario ponernos en acción o sea nos ha costado arrancar porque de verdad deberíamos de haber empezado antes bueno pues ahora es este presente y de cara al futuro lo que queremos conseguir es eso una movilización y también la ciudadanía tiene mucho que hacer en este sentido ya sabemos que hay personas que ostentan cargos públicos que están intentando trabajar también por la por la sanidad pero la ciudadanía tiene mucho que hacer y nosotros queremos darle ese impulso como decía había una convocatoria que se difundió a través de redes sociales para este jueves 23 de mayo en el salón de actos de santa clara onofre que es lo que ha salido de esta convocatoria que es lo que allí se ha debatido es en primer lugar agradecer la asistencia de todas las personas palmeño y palmeña que se que estuvimos anoche allí que hombre teniendo en cuenta el tema que era y en la situación que estamos quedamos gratamente sorprendidos porque el salón estaba lleno a partir de ahí pues cada se hace una exposición con la lectura del documento que nos pasó una profesional del centro y la gente pues intervino desde el punto de vista de ser un ciudadano que necesita que la sanidad pública le atienda tan sencillo como eso no había más historia entonces cada uno proponía pues desde recogida de firmas desde cuando no se le atendiera en condiciones por la falta de profesionales que hicieron escrito de quejas otros que teníamos que organizarnos a través de marea blanca y cada uno desde su día a día desde su casa otros contaban los problemas que tenían con sus mayores otros con los pequeños y cada uno tenía un poco algo que decir y la verdad que hubo una participación enorme porque prácticamente más del 50 por ciento de las personas que estuvieron allí dieron su opinión una opinión franca sincera y yo creo que se puede ser extendible casi a toda la población de palmas y todos tenemos claro que es lo que está ocurriendo todos los tenemos claro no habrá matices pero claro tenemos entonces lo que hay de allí se demandaba era que hubiera un criterio uniforme una 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 línea de actuación común para los palmeñeras palmeñas que era pues lo que encima de la vez era una plataforma una coordinadora que aglutinará todo ese sentir palmeño y nos moviéramos pues a través de la estructura que hay en palma del río asociaciones de vecinos asociaciones culturales deportivas etcétera con la institución por supuesto municipal etcétera etcétera sería una especie de toma de conciencia colectiva de que si todos estamos unidos todos todos con la sensibilidad que la sanidad nos tiene que preocupar sobre toda la sanidad pública que es la que nos defiende a todos por igual es el momento de de arrimar el hombro de participar y yo creo que aquí ahora mismo estamos abiertos a todos empezamos anoche hay ya ocho o diez personas que estamos en la coordinadora y tenemos mucho trabajo por delante entonces desde aquí ya empezamos a hacer un llamamiento para que todos los ciudadanos empiecen también a tener conciencia de que el problema de la sanidad pública en palmeñas es de todos y de todas no es de un colectivo concreto de los mayores o de la gente que no tiene ingresos no es de todos porque habrá que reflexionar un poco sobre el tema de lo que ocurrió con el COVID no se nos saltaban las lágrimas aprovechando los profesionales no ahora parece que ya los profesionales son mercenarios no son profesionales y de su buen uso de estos profesionales tendremos una sanidad digna que es lo que pretendemos o no fre has comentado que en esa reunión se leyó una carta de una profesional del centro sanitario de palma del río no sé si maría rosa me puede resumir un poco este documento que es lo que traslada a la ciudadanía palmeña pues en primer lugar nos hace un pequeño resumen de la situación de palma del río de los 13 facultativos que tendría que haber pues la realidad es que hay cinco personas de baja hay dos plazas del dispositivo de apoyo que están desiertas así que haciendo un cómputo estaría un 7,6 por ciento de 7,6 y de la mitad sea la mitad de la plantilla ahora mismo a disposición para hacer este trabajo en sanidad ella nos hablaba en primera persona en esa carta de su estar de que ella disfruta ella vive el trabajo que hace pero no tiene las herramientas ni las circunstancias oportunas para hacerlo como la ciudadanía se merece o sea no tienen el tiempo suficiente porque tienen que atender más de lo que está estipulado que tienen ellos que atender día a día entonces están sobrecargados y la gente no recibe un servicio de calidad hemos comentado que había mucha opinión muchas quejas que se podía tomar acciones de individuales no de cada uno poniendo esas quejas poniendo esas reclamaciones indicando que no están de acuerdo con con la atención pero además de esto no sé si la plataforma trabaja ya de manera conjunta en enfocar en focalizar ciertas acciones colectivas no sé si se está trabajando en eso así es de hecho ya en la propia asamblea lo que nos pedían es por favor la acción ya queremos que se escuche nuestra voz y lo que se concluyó allí es que para la próxima semana ya se quiere hacer concentración en la plaza del ayuntamiento sería próximo jueves a las seis de la tarde en coincidencia con el pleno que está próximo también este próximo este próximo jueves una concentración en defensa de la sanidad pública y me imagino que habrá que trabajar como bien decía onofre durante la próxima semana los próximos meses en distintas acciones colectivas no sé si hay un cierto calendario o se está trabajando en ello no sé pues realmente calendario como tal no existe existe la idea de que tenemos que movernos y tenemos que llegar a todos los rincones de palma del río a través de la televisión de la radio de las redes sociales del boca a boca de todos y yo creo que este tema lo conocemos todos los palmeños tampoco anda ahora no hace falta explicar mucho si tenemos un ambulatorio que no va tenemos un hospital que está al 15% y tenemos unos profesionales que son los que de alguna manera nos resuelven la vida cuando estamos malos que tampoco podemos contar con ellos porque estamos hablando del 50% entonces claro yo creo que llega el momento ya de que tenemos que romper ese es ambigüe decir es que están los partidos políticos es que esto es política no esto es sanidad esto es sanidad esto es si te ponen malito hay un medio que te va a atender y si está sano tienes que tener la conciencia de que hay personas que están enfermas y que tienen que ser atendidas dignamente así de sencillo apunto también y puntualizo que lo que bien dice onofre aunque estas dos personas sean conocidas por intervenciones políticas en algún momento están aquí como ciudadanos y como plataforma ciudadana se ponen en digamos a la cabeza de esta plataforma y dan su dan la cara para hacer ese llamamiento a la ciudadanía e intentar que se acerquen cuanto más posible mejor cuantas más personas mejor rosa cómo pueden hacer para acercarse a la plataforma para formar parte de ella para participar de alguna manera pues está todavía por definir pero va a salir ya a lo largo del día de hoy queremos activar redes sociales un correo electrónico en la cual se pueden dirigir a nosotros a la plataforma para decir que quieren formar parte para darnos su testimonio para darnos información que pueda ser de utilidad y aceptamos totalmente las sugerencias que nos quieran hacer lo que queremos es por el bien de todos esto es como explicaba onofre es por la ciudadanía es por nuestra calidad de vida nos va nos depende la vida en esto así que pueden acceder como lo vean oportuno queremos eso que llegue al máximo número de personas correo electrónico tendrán nuestros teléfonos mensajes privados estamos a la disposición de la ciudadanía en breve seguramente podrán tener información de ello y por último no fre no sé si también hacer ese llamamiento por parte de la plataforma a participar que se espera de la ciudadanía palmeña ante la irrupción de esta plataforma ciudadana pues vamos a ver aquí no nos vamos a andar con muchas vueltas ni con mucha historia porque el tema requiere ser lo más sincero y lo más claro posible si hemos sido capaces de tener una serie de eventos culturales donde hemos llenado las calles las plazas las casetas con miles y miles de palmeños y palmeñas también tenemos que llegar a entender que este tema de la sanidad también tiene que llegar y llenar las calles y las avenidas si somos capaces de ir a las ferias divertirnos y vivir la semana santa como se ha vivido también tenemos que salir a la calle a defender la sanidad pública si no fracasamos como sociedad y cuando una sociedad fracasa ya sabe lo que hay no el caos el caos en el sentido de que si no tenemos una sanidad pública digna hay que rascarse el bolsillo como ocurre en otros países y entonces ahí cuando vienen los problemas porque el que tiene dinero no bueno me voy al médico pago tal privado pero la inmensa mayor de los ciudadanos no tienen recursos para estar dentro de ese espacio no de tarjetita y de mano entonces tenemos que dar el paso sí o sí ya al tema que nos ocupa que es crear una plataforma crear un movimiento ciudadano que lo único que pide es que la sanidad pública funcione así de sencillo que los profesionales estén bien atendidos que se escuchen porque ahora sí están también los profesionales en esto que se escuchen sus demandas que son lógicas porque son trabajadores y los trabajadores tienen que tener un espacio digno de trabajo si no no funciona esto entonces yo creo que la cosa por nuestra parte está muy clara queremos que esto llegue a todos los ciudadanos y que sea un tema de debate también pues las tertulias los bares las familias demás si estamos por apostar por esto cuanto más sumemos mejor próxima convocatoria por lo tanto para ese jueves en la plaza del ayuntamiento a qué hora a las 6 de la tarde también hacemos llamamiento a que vayan de blanco para visibilizar esa marea blanca que nos gustaría también formar parte aquí en palma del río formar parte de esa plataforma de mareas blancas bueno pues seguiremos muy pendientes desde el recorrido que tenga esta plataforma ciudadana en defensa de la sanidad pública en palma del río o bien esta marea blanca que ustedes comentaban como digo nosotros les seguiremos muy de cerca y como siempre nos tienen a su disposición para cualquier asunto relativo a la plataforma muchísimas gracias a los dos por estar hoy aquí con nosotros muchas gracias pues ustedes ya lo saben conocen esta nueva plataforma de en defensa de la de la sanidad pública en palma del río una plataforma de nueva creación sin signo político ciudadana para todos los palmeños que a la que ustedes pueden acercarse a través de redes sociales o bien a través de las personas que lo componen muchísimas gracias por su atención lo dejamos aquí seguiremos informando a medida que vayamos conociendo más nosotros les dejamos con la programación habitual de esta casa de canal palma del río sigan con nosotros